Robotics. Notes Dash, la secuela de Robotics. Notes, anunciado. 5 pb barra mages han confirmado el desarrollo de Robotics. Notes Dash, una secuela de la novela visual Robotics. Notes, durante el chillo ST. Live 2017, Genesis. ¿Cómo se desarrollará la historia tras el final de la anterior obra, basada en el club de robótica de un instituto en un futuro cercano? ¿Cuál es el significado del subtítulo Dash? Sobre esta franquicia. Tercera visual novel de la línea de cortes científico de 5 pb barra mages. Y Nitroplus Traschaos. Ead y Steins. Gate, posteriormente adaptada a anime de la mano de Produktionic. Sinopsis. Bajo el lema del juego, los salvadores del mundo no son héroes, sino otakus, Robotics. Notes se desarrolla en el año 2019, línea de universo 1, 04, 85, 96. Están de moda los Pokécon, de Pocket Computer, que utilizan el sistema operativo Fondroid. El club de investigación robótica del instituto Tanegashima se enfrenta a una enorme crisis ya que, solo quedan dos miembros en el club, el protagonista, Kaito Yasio, y Akiyo Senomiya, una amiga de la infancia. Kaito pasa bastante de la robótica ya que su verdadera pasión son los mechas, pero en los juegos de lucha, aunque Akiyo Sike tiene un verdadero interés en la robótica y su sueño es hacer un robot gigante. Un buen día, Kaito se topa con un archivo, el informe Kimishima en el cual, a través de las anotaciones que aparecen en el Pokécon, irá desvelando una terrible conspiración que pondrá en hack el mundo como hasta ahora lo conocían.